El arte se puede descubrir de muchas formas. La Fundación Amalio en Sevilla propone experimentarlo con los ojos vendados. Visitas grupales con dos roles intercambiables. La mitad serán los guías y la otra mitad disfrutará de la experiencia de una manera muy diferente. Un niño pequeño de unos 7-8 años. Los cuadros se vuelven materia para ser sentida en las manos, en los oídos, en la boca o en la nariz. Eso sí, a ciegas. ¿Cómo sentís con los ojos vendados? Hace tiempo que esta fundación rompió las barreras de prohibiciones levantadas en la mayor parte de los museos. Una visita de sensaciones, tanto visuales como auditivas, como táctiles, de eso se trata. De que la persona participe con los sentidos y no sea, como alguien definió, un cementerio de cuadros. No, tiene que ser algo más vital, algo más participativo. Y con esta filosofía nacen las visitas a ciegas. No me lo he imaginado así para nada. En las que el arte sorprende a los sentidos. Al tener que estar imaginando los cuadros o imaginando las cosas que estás tocando, pues se abre la imaginación. Es conocer el arte e introducirte en la cultura desde un punto de vista original, utilizando los sentidos. Se trata también de descubrir que todos podemos aportar riqueza a la interpretación del arte. Y por supuesto, dar a conocer a un pintor, Amalio, cuyos cuadros son hoy documentos históricos. Un fiel reflejo de la Sevilla de los años 50 y 60.